El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dio este miércoles a conocer los datos oficiales de evolución de la deuda bancaria de los distintos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas del país. Unos datos que reflejan que la deuda viva de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha se había incrementado un 37% en un año, para situarse en 1.081 millones de euros a finales de 2012. La razón del incremento es sin duda las operaciones financieras a las que se acogieron los consistorios para asumir el plan de pago a proveedores. En el caso de Guadalajara, los ayuntamientos de la provincia acumulan casi 100 millones de euros de deuda, 25 más que un año antes. El incremento de la deuda afecta a los dos consistorios más importantes, el de la capital y el de Azuqueca. Como curiosidad, hay que reseñar que el ayuntamiento de Píoz, cuyo volumen de deuda fue tremendamente polémico en meses pasados, la ha bajado un 10%, hasta dejarla por debajo del millón de euros. En cuanto a las diputaciones provinciales, las cinco de Castilla-La Mancha han incrementado su deuda en conjunto un 28%, hasta los 334 millones. Sin embargo, la de Albacete y la de Guadalajara la han reducido notablemente, esta última pasando de 52 millones a finales de 2011, a 47 a finales de 2012. Hemos hecho un importante esfuerzo de austeridad en gastos superfluos e innecesarios, todo hay que decirlo, no en las inversiones y en los gastos importantes. Y ahí hemos conseguido una reducción del endeudamiento, por lo que me siento especialmente orgullosa. Datos, insisto, que hoy los tienen ustedes en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Concretamente, del año pasado a este, hemos reducido un 10% el nivel de endeudamiento de la Diputación Provincial de Guadalajara. Y desde que nosotros llegamos aquí, en julio de 2011, se ha reducido en 50 puntos el endeudamiento, es decir, un 10% del año pasado a este y más de 50 puntos el endeudamiento que arrastraba la Diputación Provincial de Guadalajara. Por lo tanto, es una buena noticia de la que yo me siento orgullosa y por la que traslado también mi reconocimiento a todo el personal de esta casa y a todos los funcionarios y empleados, incluso al diputado delegado de Economía, que también con gran trabajo y esfuerzo y a todos los diputados que han visto ajustado el cinturón, insisto, en gasto superfluo, que han hecho posible que hoy la Diputación se encuentre en una muy buena situación que nos va a permitir invertir el remanente de tesorería en aquello que verdaderamente necesitan los ayuntamientos y que verdaderamente necesitan los municipios, una vez que seamos autorizados, lógicamente, por el Ministerio. Pero el Ministerio ya ha dicho que todos aquellos ayuntamientos y diputaciones que hayan tenido un buen nivel de comportamiento con respecto al endeudamiento nos permitirán la inversión positiva.